Como nos dijeron en el título de este video, utilizamos nuestros skills, nuestras habilidades, nuestro idioma en chino mandarín para enseñar un poco más de la belleza de México Y en este caso sí, muchos de los chinos nos dijeron que el chino definitivamente lo hablamos cada vez mejor En este video te voy a enseñar qué cosas les enseñamos a China, cómo sabemos chino, por qué podemos hablar chino, etc, etc, etc Todo en este video, entonces quédate hasta el final porque definitivamente la última parte del video es la más importante Y en donde les demuestro cuáles son las mejores maneras de aprender chino mandarín y de hablarlo para este 2024 ¡Datia! Hoy es el día número 43 de 150, volviéndonos famosos en China Como ya sabemos, todos ustedes que apenas acaban de entrar en este video, déjenme les explique un poco más de qué consiste esta serie En este caso nosotros tenemos diferentes redes sociales chinas Como ya sabemos es WeChat, Xiaohongshu, Bilibili, Douyin, etc, etc, etc Que tienen de diferente estas aplicaciones a las aplicaciones que nosotros conocemos como Instagram, Facebook, Whatsapp, etc La cosa no tan similar que tienen es que unas no las podemos utilizar nosotros y otras no las pueden utilizar los chinos ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, para que un chino pueda utilizar Instagram, no la puede bajar directamente desde su App Store O desde su Play Store o desde lo que sea, de donde bajen las aplicaciones Y esto es debido a que el gobierno tiene ciertas regulaciones para cierto tipo de contenido que se enseña Que muchas veces puede tener algunos toques políticos que el gobierno chino no quiere Pero no nos vamos a meter en esos temas A lo que me refiero es que si alguna persona de China quiere utilizar Instagram, Facebook o YouTube Tiene que utilizar un VPN Que un VPN en este caso es que te cambia la dirección IP y puedes utilizarlo desde otro país Algo que nosotros también podemos hacer para bajar estas aplicaciones chinas Ahora, lo interesante y otra cosa que también les quiero comentar Es que las aplicaciones chinas no las podemos bajar o al menos no la mayoría Nosotros estamos ahorita localizados en México Pero en otros países como lo son Chile, Venezuela, Colombia, Costa Rica Entre todos ustedes que me están escuchando que son hispanohablantes Lo curioso de esto es que no podemos bajar estas aplicaciones La única que podemos bajar es WeChat y Xiaohongshu Para las otras tienes que tener el IP o en este caso una dirección de China Para que tu App Store o por donde bajes las aplicaciones se dé cuenta Ah, ok, esta persona está en China Entonces le sacamos ciertas aplicaciones en China ¿No? Son ciertas aplicaciones que solo se pueden utilizar en ciertos sectores O en ciertas partes del mundo Es muy interesante y pasa lo mismo Para cualquiera de ustedes que tenga Netflix Es muy diferente el Netflix que tenemos en México Al Netflix estadounidense Al Netflix de, digamosle, Perú, etcétera, etcétera, etcétera Cada uno de los Netflix tiene diferente tipo de contenido Porque es diferente país Y claro que las licencias se manejan diferente O ciertas regulaciones del país que no te dejan Y pasa exactamente lo mismo con las aplicaciones chinas Ahora, dejando eso de lado Esta parte interesante de tener aplicaciones chinas y aplicaciones occidentales Nos da un contraste muy divertido Primero que nada en las aplicaciones occidentales Ya tenemos entre todas nuestras cuentas Alrededor de 250 mil más o menos Un poquito más incluso De suscriptores entre todo Y se los tengo que agradecer a todos ustedes Que nos están viendo en este video Porque pues hemos conocido a gente increíble Hemos conocido a gente padrísima Hemos podido colaborar con algunas marcas Y algunos eventos Y todo es gracias a que se crea este contenido Y en las redes sociales chinas Hemos también conocido a gente increíble Hemos conocido a gente que nos da oportunidades de trabajo Nos da oportunidades incluso de Pues expansión de negocio De traducciones De encontrar más amigos Encontrar incluso pareja Sí, exacto Como lo escucharon Nos piden Oye, ¿quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? Esto, lo otro, tal, tal, tal Todo lo puedes encontrar en estas dos Entonces tenemos un contraste grandísimo entre las dos Ahora, la serie consiste literalmente En que nuestras redes sociales chinas Son aquellas en las que enseñamos La belleza de México Y eventualmente La belleza de algunos otros países hispanohablantes Y una cosa un poco curiosa Que hemos estado viendo estos días Es que no hemos tenido tanto crecimiento Como se los planteé en los últimos días Hemos tenido algunos eventos Hemos intentado hacer más contenido Crear más contenido Para todo el público occidental Que agradece muchísimo nuestro contenido Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a planificar nuestro contenido Específicamente para las redes sociales chinas Lo vamos a editar Mucho antes Porque, bueno Aquí les tengo que tener un disclaimer Para todos ustedes Un disclaimer En este caso Un aviso Pues es complicado editar No se los voy a negar Te puedes tardar cierto tiempo De editar un video En este caso Video largo Video corto Short drill Y además Para las redes sociales chinas Si consume una buena parte del día Es muy sencillo Si lo puedes hacer Como por un cierto tipo de proceso Pero independientemente de eso Si es un poco complicado Poder editar Hacer todo Entonces ¿Cuál es el problema? Tú probablemente grabas Una semana entera De buenos videos Los tienes que editar Pero los vas editando Día con día Para no gastarte Tanta memoria Etcétera Etcétera Y pues se hace Un poco más tedioso Pero vamos a intentar hacer Una cosa metódica En donde también Se los voy a enseñar Cómo podemos planificar Nuestro contenido Para que podamos grabar Y en China Directamente estén ellos Encantados Con lo que nosotros hacemos Y además Pues también podemos enseñar Muchísimas más cosas Y hacer todo Mucho más eficiente Ahora Lo que habíamos planteado Al inicio Es que todos los días Íbamos a subir Entre una y cinco publicaciones A las redes sociales chinas Lamentablemente Los últimos cinco días Más o menos Seis días Solo hemos estado subiendo Una publicación Y es de los videos Que ya hemos hecho No hemos grabado nuevos videos Y esto es debido a lo mismo Que les estaba diciendo Estábamos intentando hacer Pues una serie de continuidad Con lo que hacíamos En las redes sociales chinas Para poder mostrárselo Y eso exactamente Es lo que vamos a hacer El día de mañana Vamos directamente A grabar algún contenido Para lo que es Las redes sociales chinas Se los voy a poner Vamos a intentar Hacer incluso algunas Digámosle Memes sobre Pues México Lo que tiene que ver Con cultura Y todo eso Que puedan llegarle a China Y que puedan entender Un poco mejor nuestra cultura Y ahora dejando eso de lado Como lo es la serie Volviéndonos famosos en China Les pongo los resultados Del día número 43 Espero estén disfrutando mucho esto Ahora sí Vamos con los resultados Y vamos a también Retomar el YouTube chino Si se dan cuenta Los últimos cinco videos Que por cierto Aquí arriba De este lado Te dejo nuestra playlist De todos los episodios De Volviéndonos famosos en China Entonces Si los quieres ver todos Desde el día número uno Para saber cómo bajarlo Cómo utilizarlo Cómo subir los videos Cómo buscar en las plataformas Porque muchas de estas Son en Chino Mandarín Te lo dejo de este lado Después de haber descuidado Nuestras redes sociales chinas Ya volvemos a retomarlos Como les dije El día de mañana Vamos a planificar Más contenido Para las redes sociales chinas Vamos a volver a documentar Qué es lo que aprendimos De los días pasados Y además de esto Como estos días Nada más hemos estado subiendo Uno que otro publicación Ya sabemos Muchísimas más cosas Muchísimo más engagement Bueno Engagement no Pero sí más contenido Del que podemos subir Y empezar a aprovechar Porque ya sabemos Cuáles de nuestros contenidos Han sido más virales A lo que me refiero con eso Es que ya sabemos Por el tiempo que pasó Algunos días Sin subir Otros días En donde subíamos Nada más una publicación Cuál de nuestro contenido Es el que más les interesa Y ya tenemos estas estadísticas Entonces de ahí podemos partir Para comenzar Y empezar a adaptarnos más A lo que nos dice el algoritmo Y estas son nuestras estadísticas Del YouTube chino Como ya sabemos El YouTube chino No ha tenido tanto impacto Pero también es porque No hemos subido más cosas De todas formas Ya tenemos ocho seguidores Vamos a intentar Seguir creciendo Y seguir creciendo Subiendo más y más cada día Y ahora sí De resultados Vamos creciendo Poco a poco No hemos tenido un crecimiento Tan grande como el que esperábamos Pero de todas formas Nosotros vamos a Como ya se los dije Vamos a planificar esto Vamos a intentar Enseñar algunos tintes Bonitos Interesantes De la cultura de México De la cultura De algunos otros países hispanohablantes Y pues eventualmente Esperamos de verdad Poder conectar con algunos chinos Y que ellos empiecen a amar nuestro país Empiecen a amar nuestra lengua Y finalmente Pues se suscriban Y nosotros nos volvamos famosos Ahora vamos con la segunda parte Que son nuestras visualizaciones Vamos a ver Que algunas otras cosas interesantes Han estado pasando Porque ya tenemos Dos o tres videos Que ya han pasado De las 2500 visualizaciones Que no era tan común En lo pasado Y de hecho Pues lo interesante Es que solo hemos estado subiendo Uno, 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 uno Y hemos aprendido Muchas cosas también Sobre esto ¿No? Entonces Les enseño Las visualizaciones La parte 2 De los resultados A continuación Estas son algunas De las visualizaciones Que hemos tenido Hasta el día de hoy Vamos creciendo Poco a poco Si se dan cuenta Hay algunas Que ya sobrepasaron Los 1500 Los 2000 Entonces Si hemos estado creciendo Y si nos hemos dado cuenta Que a menor número De publicaciones Que hagamos Mayor número de personas Nos han estado viendo Y también sabemos Que el tipo de publicaciones Funcionan más que otras Hay algunas que no se cargaron Y una disculpa por eso Lo intenté Pero al parecer No estaba funcionando Tan rápido La aplicación Como yo bajaba Y ahora sí Para finalizar este video Les tengo que agradecer A todos ustedes Por estarlo viendo No se les olvide Suscribirse Picarle a la campanita Darnos un like Si lo compartes Te lo agradeceremos muchísimo Y te regalamos un dumpling Y ahora sí Para decir adiós En chino mandarín Se dice Saizie Entonces Saizie Música Música